¿Qué es la válvula? Tradicionalmente, los pacientes, cuando tenían problemas de válvulas, se operaban a corazón abierto. Ahora mismo se puede hacer a través de la pierna con anestesia local. Y esto se debe a que las válvulas son como puertas que tienen que abrir y cerrar y en concreto la válvula aórtica, en el caso de la estenosis, es que abre mal. Entonces lo que hacemos es, metiendo un catéter, un tubo de plástico a través de la pierna, llegamos hasta la válvula aórtica y procuramos desostruirla, abriéndola y poniendo una válvula nueva que asienta sobre la válvula que ya tiene el paciente. Las principales ventajas de esta técnica frente a una cirugía convencional son principalmente una reducción de la estancia hospitalaria, principalmente sobre todo en pacientes muy mayores, que en muchos casos han sido desestimados para cirugías aórticas convencionales, o sea, con esternotomía. Y de esta forma lo que conseguimos es reducir también el riesgo de complicaciones de estos pacientes. Aglutinamos a anestesistas, intensivistas, cirujanos vasculares, nefrólogo, neurólogo, y nosotros mismos, todo este equipo evalúa al paciente antes de venir hoy a la sala para realizarse el procedimiento.